Durante las 24 insoportas horas que siguieron, nadie vino en mi auxilio. Juzgué imperdonable la actitud de Augustus. ¿Cómo es que no sabía nada de él? ¿Qué estaba ocurriendo? Lo que más me quieta es que la voz del canto no ha quedado reducida a media pinta. Y por haber comido salchichón de Bolonia, tengo mucha sed. Me siento desasosegado y no logro concentrarme en la lectura. Tengo sueño, pero no quiero rendirme a él, no. Temo que la enradecida atmósfera de la bodega pueda contener emanaciones parecidas a las del carbón de leña. Y lo que no está en duda es que navegamos. El balanceo del bergantín prueba que estamos en pleno océano. Percibo como un apagado zumbido que delata que sopla un fuerte viento. No puedo entender las razones que impiden a Augustus a venir a verme. Hemos avanzado lo suficiente en nuestra ruta como para poder ya subir a cubierta. A no ser que a Augustus le haya ocurrido algún accidente. Pero no consigo ninguno que explique por qué me deja aquí encerrado durante tanto tiempo. Solo si cayó por la borda o ha muerto. No, pero estas ideas... No, no las acepto, no. Quizá hayamos tenido vientos contrarios y estemos todavía cerca de Antúqued. Pero no, el bergantín no dejaría de virar de bordo con frecuencia. Estoy convencido a causa de su persistente inclinación a favor que navega constantemente con viento fresco de estribor. Y suponiendo que aún navegásemos cerca de Antúqued, ¿por qué no me informa Augustus? Aguardaré otras veinticuatro horas. Después, en caso de no recibir auxilio, saldré por la trampilla y trataré de llegar hasta mi amigo. O al menos poder respirar aire puro y conseguir agua fresca. Dominado por estas ideas, pese a resistirme, caí en un profundo sopor. Espantosas pesadillas me hicieron sentirme víctima de las peores calamidades y horrores. Vi demonios de espantoso aspecto que feroces me ahogaban con espesas almohadas. Gigantescas serpientes que me apretaban con su mortal abrazo mirándome fijamente con ojos que brillaban horriblemente. Luego se extendían ante mí ilimitados desiertos del aspecto más desolador que infundía en terror. Troncos de árboles muy altos, grises y deshojados, se alzaban en una hilera infinita hasta donde podía alcanzar la mirada. Sus raíces se sumergían en inmensas charcas cuyas aguas, terriblemente negras, se extendían a orejos. Los árboles siniestras y terribles en su inmovilidad y los extraños árboles parecían dotados de una vitalidad humana. Agitando sus brazos esqueléticos pedían misericordia a las silenciosas aguas con los más desesperados y lastimosos acentos. La escena cambió y me encontré solo y desnudo en las radiantes arenas del Sahara. A mis pies yacía un feroz león de los trópicos. De repente sus salvajes ojos se abrieron y me miraron. De un salto, de un salto convulsivo se alzó sobre las patas mostrándome las horribles hileras de sus dientes. Y de sus fauces rojas se escapó un rugido parecido al trueno. Y yo me desplomé. Sofocado, en un parosismo de terror, me encontré al fin medio despierto. Mi sueño entonces no era del todo un sueño. Al menos estaba en posesión de mis sentidos. Noté que las patas de algún monstruo verdadero me oprimían el pecho. No, sentí su aliento caliente en mi oreja y sus blancos y horribles colmillos brillaban junto a mi rostro. No podía mover ni un dedo, ni dar un grito, aunque ello supusiera mi salvación. La fiera, fuera lo que fuese, conservaba su posición, sin intentar ningún ataque, permaneciendo yo debajo de ella en un estado de impotencia que juzgaba mortal. Sentí que mis facultades físicas y mentales me abandonaban. Me moría. Y me moría de terror. Mi cerebro flotaba. Me invadía la náusea del vértigo. Perdía la vista y las pupilas centellantes al lado de mi cara se volvían confusas. Haciendo un esfuerzo supremo y violento, me resigno a morir, Dios. A ti me encomiendo. La bestia se precipita sobre mí. Pero, ¿qué? Me lave las manos y la cara y lo hace con cariño. Esta forma de lamerme. Así lo hace mi fiel terrenova. ¡Tigre! ¡Oh! ¡Tigre! ¡Estás aquí! Y noté que un torrente de sangre se precipitaba hacia mis sienes en una sensación vertiginosa, aplastante, de liberación y de renacimiento. Me incorporé presuroso sobre el colchón, arrojándome al cuello de mi fiel y amigo tigre, aliviando la larga opresión de mi pecho, derramando abundantes lágrimas. Tal como me sucedió anteriormente, mi cerebro se hallaba en un estado de singular confusión y desorden. Durante largo rato, fui incapaz de asociar ideas, pero poco a poco, fui recobrando la facultad de razonar y empecé a analizar los acontecimientos. En cuanto a la presencia de Tigre, en vano traté de explicármela. Y después de perderme mil conjeturas sobre el particular, me alegré simplemente sin atender a otra cosa de que hubiese venido a participar de mi siniestra soledad y a confortarme con sus caricias. Mucha gente quiere a sus perros, pero yo tenía por Tigre un afecto mayor que el corriente y nunca, sin duda, ningún ser lo mereció tanto. Durante siete años, había sido compañero inseparable y en muchas ocasiones había dado pruebas de todas las nobles cualidades que distinguen a su raza. Lo salvé siendo un cachorro de las garras de un malvado muchachete de Antuquet que le había atado una soga al cuello y lo arrastraba al mar para ahogarlo. Cuando creció, saldó su deuda, salvándome del garrote de un salteador callejero tres años después. Cogí el reloj y advertí, tras acercarlo al oído, que se había vuelto a parar, algo que no me sorprendió, convencido como estaba por el estado de mis sentidos de que había dormido como antes durante mucho tiempo, aunque me era imposible precisarlo con exactitud. Estaba consumido por la fiebre y mi sed resultaba casi insoportable. Empecé a buscar atiendas por la caja hasta dar con mi pequeña provisión de agua. Estaba a oscuras, dado que la bujía se había consumido. Maldita sea, ni una gota. Está vacío. Tigre también tendrá ganas de beber. Me invocaría el cántaro y de devorar los restos del carnero parece que solo ha dejado el hueso bien mondado. Puedo pasar sin la carne, pero sin agua. Me siento débil. No puedo ponerme de pie y tiemblo de fiebre. El bergantín se bandea mucho contra la violencia. Temo que los barriles de aceite intimados sobre mi caja cantan sobre mí o bloqueen la salida. y me paré. Tengo que llegar hasta la trampilla pedir socorro y los fósforos. Aquí están, pero las bujías no. No están en su sitio. Bien, iré como sea hacia la trampilla. Y tú, tigre, quieto, ¿eh? Quieto. En la tentativa de llegar a la trampilla se puso de manifiesto mi extraña debilidad. Me arrastraba con la mayor dificultad y con gran frecuencia mis miembros se resistían a cualquier movimiento. Caí al suelo y estuve durante algunos minutos en un estado próximo a la insensibilidad. Pero, no desmayé y seguí metro a metro temiendo a cada instante un desvanecimiento que sin duda me acarrearía a la muerte en aquel laberinto de barriles, cajas, fardos. Por fin, dando un último paso con toda la energía que pude concentrar, meta de la frente contra el agudo fino de la caja forrada. Pero, la vez del barco lo ha arrojado en medio de mi camino. Me bloquea el paso. No puedo, no puedo ni moverlo a una pulgada. Solo tengo dos alternativas. Soltar la cuerda de guía y buscar otro paso o superar el obstáculo y proseguir mi camino del otro lado. Peligroso lo primero. Treparé por encima de la caja. La tarea era más difícil de lo que había pensado. A ambos lados del estrecho pasadizo se alzaban como paredes formadas por diversos y pesados materiales que el menor error por mi parte caerían sobre mi cabeza. Si me salvaba bloquearían el pasadizo. Tanteando descubrí que la caja era muy grande, alta, sin ningún asidero. Traté por todos los medios de agarrarme a la parte más alta para conseguir auparme haciendo fuerza sobre los brazos pero fue inútil aunque pienso de lograrlo las fuerzas me hubieran abandonado. Cuando me esforzaba para mover la caja mis dedos notaron que una de las tablas que estaban en la parte cercana a mí cedía. Con mi navaja que afortunadamente llevaba encima conseguí con mucho trabajo desprenderla del todo y pasando por la abertura descubrí con gran alegría que no había tablas al otro lado que faltaba la tapa y que podía pasar. No tuve grandes dificultades para llegar al clavo de la trampilla pero no sea y temo en el camarote que no sea Augustus pero aquí no puedo estar y se levantaba con ninguna dificultad o alguien busqué en mano la razón de la causa probable sea a las más negras represiones entre las cuales destacaban demoledoras la muerte por la sed o por el hambre la asfixia el enterramiento prematuro poco a poco comencé a recobrar el ánimo me levanté tanteando con los dedos encontré las junturas de la trampilla y me acerqué cuanto pude para vislumbrar alguna huella de luz en el camarote pero solo hay oscuridad en él pasaré mi navaja por la juntura hay un obstáculo es hierro tiene una ondulación se trata de una cadena no podía hacer otra cosa que volver a mi escondrijo y en él resignarme a mi triste destino o intentar calmar mi espíritu y pensar en alguna solución conseguí llegar hasta mi refugio no sin grandes dificultades me dejé caer en el colchón agotado hasta el límite Tigre se acostó cuan largo era mi lado pareciendo deseoso de consolarme con sus caricias como si me pidiera que soportase todas mis desgracias pero algo extraño noté en su conducta extendí una mano hacia él y percibí que estaba tendido sobre el lomo con las patas levantadas me pareció un comportamiento raro como parecía estar desolado pensé que podía estar herido pero no encontré lesión alguna tendría hambre le di un gran trozo de jamón que devoró rápidamente pero siguió gimiendo sin cambiar de postura supuse que tendría tanta sed como yo advertí que había examinado sus patas pero que podría estar herido en alguna parte de su cuerpo o de su cabeza no encontré nada pero al pasar mi mano por el lomo percibí un ligero edizamiento del pelo descubrí un cordel y siguiéndolo descubrí también que rodeaba su cuerpo llegando a encontrar una pequeña tira que me pareció de papel de carta estaba atada al cordel debajo de la paletilla izquierda de Tigre seguro que se trata de un mensaje de Augustus algo le impide sacarme de este escondrijo pretende así informarme de lo que ocurre temblando de ansiedad busqué de nuevo los fósforos y bujías recordaba vagamente haberlos dejado cuidadosamente en algún sitio antes de dormirme y en verdad antes de ir hasta la trampa había recordado el sitio exacto donde los había colocado pero en aquel momento no sabía dónde perdiendo más de una hora en buscarlos mi estado de ansiedad aumentaba por fin mientras me arrastraba con la cara pegada al suelo fuera de la caja veo junto a su entrada vi como una débil fosforescencia hacia el lado de Proa esperanzado intenté seguir esa luz que parecía estar muy cerca pero en cuanto me oí dejé de percibirla y antes de volver a verla tuve que tantear en busca de la caja y situarme exactamente en la misma posición que antes estaba empecé a mover con cuidado la cabeza a un lado y otro y noté que si avanzaba lentamente con muchas precauciones en la dirección opuesta la primera vez me acercaba la luz sin perderla de vista llegué a ella tras deslizarme por estrechos pasajes y vi que procedía de algunos fragmentos de fósforos esparcidos sobre un barril vacío y tumbado de lado que extraño como es que han llegado hasta aquí oh y aquí hay algún trozo de cera parece que mordisqueados por tigre se han comido mis provisiones de bujías estos trozos de cera no puedo aprovecharlos pero si los fósforos volveré a mi escondite no sabía que hacer la caja estaba tan oscura que no podía ver mi mano ni siquiera poniéndola cerca de mi cara casi no podía distinguir el blanco del papel y para eso no mirándolo directamente sino poniéndolo en la línea de la parte externa de la retina de soslayo así era como únicamente percibí algo así estaba de oscura mi prisión en cuanto a la nota de mi amigo si realmente se trataba de un trozo de papel únicamente servía para aumentar mi inquietud y para atormentarme inútilmente ya tan débil y agitada multitud de ideas confusas se mezclaban en mi cabeza tratando de pensar cómo lograr hacerme con alguna luz hasta que se me ocurrió colocar el pedazo de papel sobre la cubierta de un libro junté los fósforos que había traído el barril los puse sobre el papel y frotéste con la palma de mi mano rápida y firmemente una luz niclada se difundió al instante sobre la superficie y de tener algo escrito lo hubiera leído pero no vi ni una sílaba y la luz se disipó apagándose con ella en mi corazón mi inteligencia se encontraba en un estado que rayaba con la estupidez tuve ciertamente algunos momentos de perfecta lucidez y hasta de energía de vez en cuando pero habían sido muy cortos desde hacía bastantes días respiraba la atmósfera pestilente de un estrecho escondrijo en un barco ballenero durante bastante tiempo sólo había podido disponer de una cantidad insuficiente de agua también privado de sueño en las últimas 14 o 15 horas me había alimentado perdida la pierna de carnero solamente con alimentos con gran contenido de sal excepto las galletas pero no podía tragarlas dada su dureza mi garganta seca estaba algo inflamada ardía de fiebre me sentía muy enfermo por ello es fácil comprender que durante horas de desesperación no se me ocurriera que había olvidado examinar el papel por el otro lado se apoderó de mí una gran rabia cuando me di cuenta de ello podía haber reparado el error pero había roto el papel tirando los pedazos no sabía dónde la sagacidad de tigre me sirvió de mucho habiendo encontrado después de una larga búsqueda un trozo de papel lo puse bajo el hocico del perro esforzándome en darle a entender que debía traerme el resto ante mi asombro pues no le había enseñado una habilidad así pareció captar mi pensamiento tras explorar unos instantes encontró otro trozo más grande que el anterior le di unas palmaditas reanudó su búsqueda tras unos minutos me trajo una ancha tira completaba el papel perdido no me fue difícil localizar los pocos fragmentos de fósforo que aún me quedaba su débil resplandor me guiaba hacia ellos sé prudente han de servirte de lección cuantas dificultades has pasado reflexiona ¿qué debo hacer? puede que en la otra parte de la cara del papel esté el mensaje hay que colocar los tres trozos ordenadamente y de forma adecuada lo podrás hacer una tercera tentativa bien los trozos sobre el libro si tuviera algún trozo alguna raspadura pero no hay una pequeña fosforescencia en un punto al frotarlo restos del primer intento froté el fósforo surgiendo un fuerte brillo pude distinguir unas líneas escritas con tinta roja y en letras muy grandes la fosforescencia solo duró unos segundos el mensaje constaba de tres frases pero dada mi ansiedad no pude abarcarlas de golpe pero las últimas palabras decían sangre tu vida depende de que sigas escondido aun cuando hubiera podido descifrar el contenido entero del papel y comprender el sentido completo de la advertencia que mi amigo había querido darme y aun cuando el aviso me hubiese revelado la historia de un desastre espantoso terrible seguro estoy que mi espíritu no habría causado una décima parte del indecible horror que me produjo el papel recibido de un modo tan singular la palabra sangre la más atroz de todas las palabras siempre misteriosa y llena de angustia y de terror llenó mi alma de terribles presentimientos aunque desconociera las que la acompañaban me parecía estremecedora me heló la sangre el alma sus sílabas lugures resonaban en las tinieblas de mi escondriejo augustus tiene no me cabe duda algunas razones para desear que permanezca escondido ¿por qué? ¿por qué? me es imposible pensar en algo que solucione el misterio y yo que pensaba hacerme oír por la tripulación tras mi intento fallido de salir de la bodega pero ahora tras leer el mensaje de augustus es horrible en el palosismo de la desesperación me arrojé sobre el colchón donde debí permanecer durante todo un día y una noche atontado solo lúcido en algunos instantes acabé incorporándome y una vez más me puse a reflexionar en los horrores que me rodeaba me sería posible vivir otras 24 horas sin agua pero no más durante los primeros días de mi encierro había saboreado los vinos generosos que augustus me dejó pero servían solo para excitar la fiebre sin calmar la sed no me quedaban más que unos tragos de un licor fuerte de melocotón que me revolvía al estómago me había comido todo el salchichón el jamón había llegado al hueso y las galletas habían sido devoradas por tigre salvo algún pequeño trozo para colmo de mis males mi jaqueca iba en aumento y con aquel delirio que me atormentaba en mayor o menor grado desde que me quedé dormido la primera vez en las últimas horas tuve problemas para respirar y una nueva y muy diferente preocupación algo cuya terrorífica posibilidad me sacó de mi sopor empezó a amenazarme el comportamiento de tigre había observado ya cierta alteración en él mientras frotaba el fósforo por primera vez sobre el papel precisamente cuando frotaba apoyó la nariz sobre mi mano gruñendo ligeramente pero yo estaba en aquel momento demasiado agitado para fijarme en esta particularidad poco tiempo después me había dejado caer en el colchón en una especie de sopor oí entonces un curioso silbido cerca de mi oreja y observé que venía de tigre que temblaba y soplaba como si estuviera fuertemente agitado sus ojos brillaban espantosamente en la oscuridad lo llamé y me respondió con un sordo gruñido permaneciendo después tranquilo tigre me causa miedo con sus gruñidos y ha estachado contra la abertura de la caja su gruñido tiene algo de diabólico pechinan sus dientes como si sufría convulsiones creo que se ha vuelto rabioso por la falta de agua por esta atmósfera enrarecida ¿cómo defenderme si se lo matarlo o no? pero no cabe otra solución para mi salvación clava sus ojos en mí con expresión de odio asesino puede atacarme en cualquier momento no no puedo seguir aguantando esta terrible tensión tengo que aunque me duela pero para salir debo pasar sobre su cuerpo adivina lo que piensa hacer se ha levantado sobre sus patas delanteras lo sé por el cambio de posición de sus ojos y sus colmillos blancos brillan en la oscuridad cogeré los restos del jamón y la botella que aún contiene licor y el cuchillo de trinchar que a gusto se me ha dejado y apenas me había movido Tigre se abalanzó hacia mi garganta el enorme peso el enorme peso de su cuerpo chocó contra mi hombro derecho y caí con violencia hacia la izquierda mientras el rabioso animal pasaba por encima de mí quedé arrodillado con la cabeza protegida por las mantas y resistí un segundo ataque del animal sentí que los afilados colmillos de Tigre mordían la tela junto a mi cuello aunque no consiguió atravesar los pliegues me encontraba debajo del perro y su superioridad hubiera acabado conmigo en pocos minutos pero la desesperación me dio fuerzas y levantándome lo rechocé violentamente lejos de mí cogí las mantas y las eché encima antes de que lograra desambalazarse de ellas franqué la puerta cerrándola para evitar que me persiguiera pero en la lucha me había quedado sin el trozo de jamón mis provisiones se redujeron a un poco de licor cuando me di cuenta de ello arrebatado por un acceso de ira como si fuera un niño apuré hasta la última gota y estrellé la botella contra el suelo aún no había cesado el eco del golpe cuando escuché ¿Arthur? ¿Quién me llama? parece que quedé de proa con voz apagada y ansiosa no puedo decir ni una palabra la emoción me ha dejado mudo y debo responder ¿A gustos? debes saber que no estoy muerto para que no me abandone alguien se mueve por la estiva mi amigo se va ¿cómo es que me deja morir en el más horrible y sórdido de los calabozos? una una sílaba una palabra que angustia de muerte en la cabeza me desplomo el cuchillo el cuchillo ha chocado con un vivo sonido contra el suelo al escaparse del cinturón lo habrá escuchado Augustus porque es él quien Arthur no grites en un instante estaré contigo pero calla se abre camino hacia mí cada segundo me parece un siglo sumando sumando mi hombro estoy aquí Arthur pero bebe estoy contigo amigo mío solo los que han sido de repente arrancados de las fauces de la muerte o los que han conocido los insoportables tormentos de la sed en circunstancias tan graves como las que me rodeaban en mi escondrijo pueden hacerse una idea de la indefable sensación que me proporcionó aquel largo trago de la más exquisita de las bebidas toma te traigo unas patatas cocidas a gustos come Arthur mira y tengo una linterna sorda ¿ves? oh la luz que goce me produce como el comer y el beber por fin a tu lado pero ¿qué ha ocurrido? te lo contaré pero calma Arthur mucha calma el brigantín se hizo a la mar una hora después de que te dejara el reloj el 20 de junio cuando yo llevaba ya tres días y tres noches en esta bodega durante ese tiempo hubo un gran trajín a bordo especialmente en el puente y en los camarotes no me fue posible venir a verte temía que descubrieran la trampilla después de ponerme en contacto contigo y que me dijeras que estabas bien durante dos días no me intranquilicé bajé al cuarto día varias veces en ese intervalo estuve a punto de informar a mi padre de nuestra aventura para que te hicieran subir enseguida pero aún estábamos cerca de Nantuke y temí a juzgar por lo que comentó que diese la vuelta de descubrirse que estabas a bordo además no me imaginaba que tuvieras alguna necesidad urgente y de tenerla podías acercarte a la trampilla y llamarme llegué a la conclusión de que podía esperar hasta encontrar la ocasión de bajar sin que me viera fue al cuarto día el séptimo desde tu entrada aquí bajé sin agua ni provisiones con la intención de llevarte al camarote pero dormías roncabas poderosamente sería cuando estaba sumido en un profundo letargo debió durar tres días y tres noches seguramente a causa de los efectos oporíferos del olor del aceite rancio de pescado no me explico cómo logré despertar podía seguir adormecido o haber muerto sin despertar no sé te llamé en voz alta sin cerrar la trampilla pero no me respondiste no, no estoy cerré entonces la trampilla y te llamé en voz alta creo que llegué a gritarte pero no despertaste fue grande mi perplejidad había tardado en llegar hasta aquí y mi padre podía notar mi ausencia ya que necesitaba de mí en todo momento para poner orden y copiar documentos relacionados con la finalidad del viaje decidí tras pensarlo volver a subir y esperar otra ocasión para visitarte parecía soñar tranquilamente subía ya hacia la trampilla cuando unos ruidos insólitos en el camarote supuse reclamaron mi atención trepé con toda la rapidez posible y cerrando la trampilla corría a la puerta no había puesto un pie en el umbral cuando un tiro de pistola estalló casi en mi cara derribándome al tiempo un golpe de pica que fuiste una mano vigorosa me mantuvo inmovilizado contra el suelo del camarote atenazándome la garganta pero aún así pude darme cuenta de lo que estaba sucediendo y que es lo que estaba mi padre yacía atado de pies y manos sobre los peldaños de la escala del puente cabeza abajo manando la sangre abundantemente de una profunda herida en su frente santo cielo parecía agonizar no decía ni una palabra pero eso es horrible augustus sobre él se inclinaba el piloto contemplándolo con una diabólica expresión de burla mientras saqueaba sus bolsillos uno por uno robándole la cartera y el cronómetro que barbaridad siete hombres de la tripulación entre ellos un negro el cocinero registraban los camarotes a labor en busca de armas pronto estuvieron todos provistos de fusiles y de pólvora aparte de mí y de mi padre había nueve hombres en la cámara los más rufianes de la tripulación los bandidos subieron al puente llevándome con ellos tras haberme atado las manos a la espalda fueron derechos al castillo de proa que estaba cerrado dos de los amotinados seguían allí con hachas y otros dos junto a la escotilla mayor el piloto gritó a los que se escondían que subieran pasaron unos instantes y empezó a salir el primero un inglés que hacía su primer viaje como marinero subió a cubierta llorando y suplicando al piloto que le perdonara la vida pero la única respuesta del malvado fue destrozarle la cabeza con un hachazo que le dio en plena frente que horror Dios mío el desdichado cayó muerto sin proferir ni un gemido y el cocinero lo tomó en brazos como si fuera un niño y lo arrojó al mar oh Augustus al oír el buque y la caída al mar los hombres que estaban abajo rehusaron subir a cubierta inútiles resultaron las promesas y amenazas y alguien propuso entonces asfixiarlos allí dentro con humo esto produjo un arranque general de valor y hasta se pudo creer que el bregantín iba a ser reconquistado los amotinados consiguieron cerrar sólidamente el castillo de proa y seis de sus adversarios fueron los únicos que lograron llegar hasta la cubierta como estos seis constituían una fuerza desigual y estaban además completamente privados de armas se sometieron después de una corta lucha el segundo les hizo bellas promesas sin duda para obtener la sumisión de los de abajo que oían perfectamente cuanto se hablaba en cubierta lo que siguió fue el resultado de su sagacidad y de su diabólica villanía todos los hombres encerrados en el castillo de proa manifestaron su intención de rendirse y subiendo de uno en uno se dejaron atar y tender de espaldas en el puente al igual que los seis primeros eran en total 27 hombres los que no secundaron en el motín oh arzo que augustus temo temo que me vas a decir tuvo lugar una horrible matanza los indefensos tripulantes fueron arrastrados uno a uno hasta el portalón donde el cocinero les esperaba para partirles la cabeza de un hachazo 22 hombres perecieron de esa forma y tú me daba por muerto esperaba que en cualquier momento llegaría mi turno puede que los miserables se cansaran o tal vez comenzaron a sentir repugnancia de tan sangrienta tarea cuatro prisioneros y yo fuimos dejados de lado el piloto envió a buscar Ron y todos los asesinos se dedicaron a emborracharse hasta la puesta del sol fue cuando comenzaron a discutir sobre el destino de los prisioneros que aún estábamos vivos tendidos a cuatro pasos de ellos pudiendo oír cuanto decían el Ron pareció mitigar un poco la crueldad de los ufianes pues algunas voces se alzaron proponiendo nuestra liberación con la condición de que nos sumáramos al botín compartiendo así sus beneficios pero el cocinero un demonio que ejercía mucha influencia se negaba a ello se levantó para continuar su horrible oficio de verdugo afortunadamente estaba muy borracho los menos sanguinarios entre los que estaba el arponero Dick Peters lo redujeron con facilidad Dick Peters si es hijo de una india de la tribu de los Ufsa Rocas que habitan en las estribaciones de las montañas negras cerca del nacimiento del Missouri su padre es un negociante en piel según creo o al menos tiene relaciones con los establecimientos comerciales de los indios en el río Lewis es un hombre de aspecto feroz de baja estatura pero sus brazos y piernas son dignas de Hércules manos extraordinariamente grandes anchas no parecen humanas tiene los brazos y las piernas arqueados de un modo extraño no parecen dotados de ninguna flexibilidad su cabeza deforme de un tamaño inmenso calvo lleva una peluca hecha con lo primero que encuentra a mano que se parezca al pelo ahora lleva una piel de oso gris que le hace tener una expresión de ferocidad aún mayor la boca le llega casi de oreja a oreja sus labios son delgados también diríase que faltos de flexibilidad su aire es estático los dientes tan largos que los labios no alcanzan a cubrirlos por completo si alguien lo mira casualmente pensará que tiene el rictus contraído por la risa pero observándolo fijamente es de expresión satánica se cuentan muchas anécdotas de él entre los marineros de Nantuke su prodigiosa fuerza su posible falta de cordura pero a bordo de este barco no parece que se le tome muy en serio pese a su aparente ferocidad fue el verdadero artífice de mi salvación tu salvación es que ahora estás aún no he acabado Arthur después de muchas indecisiones y de dos o tres violentas discusiones se decidió que los prisioneros serían abandonados en uno de los botes más pequeños salvo yo porque Peters insistió en conservarme como sirviente suyo el primer piloto bajó a la cámara para ver si mi padre vivía aún aparecería encubierta mortalmente pálido aunque repuesto de su herida habló a los hombres con voz débil les suplicó que no le dejasen a la deriva que se reintegrasen a sus puestos prometiéndoles desembarcarlos donde ellos quisieran y a no tomar ninguna medida posterior contra ellos hubiese hecho mejor en dirigirse al viento dos de los amotinados lo cogieron por los brazos y lo tiraron por la borda cayendo en el bote que habían arriado que canallas los otros cuatro tripulantes siguieron a mi padre sin rechistar ¿y tú qué? supliqué que me concedieran el consuelo de despedirme de mi padre pero ni caso me hicieron mientras entregaron a los del bote un puñado de galletas y un barril de agua ni mástil ni palo ni vela ni remos ni brújula remolcaron la embarcación durante algún tiempo abandonándolos después a su suerte abandonados a su suerte llegó la noche no lucía ni la luna ni ninguna estrella el mar estaba picado y embravecido aunque no soplase apenas viento el bote se perdió enseguida de vista poca esperanza se podía tener respecto a los que iban en él ¿y dónde tuvo lugares eso? a los 35 grados 30 minutos de latitud norte y a los 61 grados 20 minutos de latitud oeste no muy lejos de las islas Bermudas ya me consuelo pensando que hayan alcanzado tierra o encontrado algún barco costero pero ¿y qué hicieron los amotinados? izaron todas las velas y proseguimos ruta hacia el sudoeste les oí decir que querían navegar como piratas interceptar el paso de un navío que debía seguir la ruta de las islas de Cabo Verde a Puerto Rico a mí ya nadie me prestó atención me desataron y pude ir y venir a mi antojo incluso por los camarotes Dirk Peters me trata con amabilidad y hasta en una ocasión me salvó de la cólera del cocinero pero mi situación sigue siendo peligrosa pues esos tipos están siempre borrachos mi vida depende de su buen humor o de su indiferencia no creo que esta situación dure mucho tiempo la verdad y tú Arthur hasta ahora el mayor sufrimiento que tenía lo constituía pensar en ti nunca dudé de la sinceridad de tu amistad a gustos no en varias ocasiones he estado a punto de decir a los amotinados que estás a bordo pero me lo ha impedido el recuerdo de las atrocidades que han cometido también la esperanza de acudir en tu socorro en cualquier momento para conseguirlo estuve siempre alerta pero no pude impedir que pasaran tres días desde que el bote fue abandonado en alta mar por fin la noche del tercer día sopló un fuerte viento del este y todos los brazos estuvieron ocupados en arriar las velas durante la confusión que siguió pude bajar sin que me vieran y entré en el camarote vi aterrado que lo habían convertido en almacén de aparejos y que un enorme rollo de cadena de ancla había sido trasladado desde la escala del puente siendo colocado exactamente sobre la trampilla no podía moverlo sin ser descubierto cuando subí el segundo me aferró por el cuello y me preguntó qué había hecho abajo me salvó Dirk Peters de la muerte pero me esposaron y atado de pies y manos me llevaron a proa tirándome sobre una litera que hay junto a los mamparos del castillo asegurándome que no volvería a pisar la cubierta mientras el bergantín siguiera siendo un bergantín palabras del cocinero que fue quien me encerró en el camarote no entendía sus palabras en cuanto se fue caí en la desesperación seguro de que nunca saldría con vida de aquel lugar decidí entonces comunicar tu situación al primero que bajase pensando que valía más exponerte al riesgo de vértelas con los sublevados que dejarte morir de hambre y sed pues ya hacía diez días que estabas encerrado en la bodega sabía que el agua que te había dejado era para cuatro días pensé que podría comunicar contigo por la bodega principal fue una idea que me llegó repentinamente en otras circunstancias la dificultad y los peligros de la empresa me habrían impedido intentarla pero con pocas esperanzas de vivir las esposas eran la primera cuestión a resolver al principio me pareció imposible conseguirlo y me desesperaba que todo el plan quedara desbaratado desde el principio pero cuando examiné las esposas con detalle me di cuenta de que soltar mis manos no era algo imposible ni siquiera muy difícil basta con forzar las manos ya que las esposas no están hechas para un hombre joven como yo a quien los huesos ceden con facilidad a la presión desaté luego los pies dejando la cuerda de manera que pudiera ponérmela sin dificultad en caso de que bajase alguien estudié el mamparo que rozaba con la litera está construido con madera de pino muy blanda de una pulgada por lo que no es difícil abrirse camino a través de él fue cuando oí una voz en la escala del castillo teniendo el tiempo justo para meter la mano derecha en las esposas la izquierda no la había sacado y de apretar la cuerda en un nudo corredizo alrededor del tobillo bajó Dirk Peters seguido de Tigre que saltó a la litera y se tumbó Tigre ah, sé el cariño que le tienes fui a buscarlo a tu casa después de dejarte en la bodega pero se me olvidó decírtelo cuando te traje el reloj oh, prohibido desde que tuvo lugar el motín no había vuelto a ver al perro y lo di por perdido pensé que algún forajido lo había tirado por la borda oh, por Dios luego supe que Tigre se había escondido en un agujero debajo de una de las balleneras y que no había podido salir por quedar encajado fue Peters quien lo sacó del agujero y con la extraña bondad que algunas veces muestra me lo llevó para que me hiciera compañía me dejó un poco de cecina patatas y un jarro de agua prometiéndome que volvería al día siguiente con más comida y tú en cuanto se fue solté mis manos y desaté los pies ya arrollando la cabecera del colchón sobre el que estaba acostado saqué la navaja pues los brigones no me registraron y comencé a cortar una de las tablas del tabique lo más cerca de la base de la litera para que no se viera lo que hacía en caso de aparecer alguien afortunadamente nadie me fue a ver durante el día por la noche ya había cortado la tabla también afortunadamente ninguno de los hombres utiliza el castillo de Proa para dormir viven en la cámara desde la rebelión bebiendo los vinos y comiendo las provisiones sin prestar más atención que la indispensable a la navegación del bergantín circunstancias favorecedoras para ti y para mí de otra manera dudo que pudiera estar aquí ahora al amanecer completé el segundo corte de la tabla abrí un agujero lo suficientemente grande para permitirme pasar al sollado en él no tuve dificultades para seguir hasta la escotilla principal aunque fue menester que me abriera camino entre los barriles de aceite que se amontonan estivados casi hasta el puente superior apenas dejando paso para un cuerpo delgado cuando llegué a la escotilla vi que tigre me seguía por entre los barriles era demasiado tarde para intentar llegar hasta ti antes que amaneciese decidí volver y esperar a la noche siguiente con esa intención aflojé la tapa de escotilla para ganar el mayor tiempo posible en la próxima tentativa apenas la levanté saltó tigre por sobre la abertura olfateó con impaciencia y lanzó luego un prolongado gemido arañando la tabla como queriendo levantarla con las patas era evidente que te había olido pensé que podría llegar hasta ti si le dejaba bajar fue cuando se me ocurrió la idea de escribirte pero con qué me dios un bondadientes usado lo transformé en pluma la hoja exterior de una carta me procuró el papel necesario afortunadamente la llevaba encima me hice un corte en el dedo debajo de la uña porque sé que en esa parte se sangra copiosamente y así con la sangre logré escribirte te expliqué en pocas palabras lo sucedido después sujeté el papel al cuerpo del perro lo solté por la escotilla y regresé al castillo de proa sin que nadie hubiese notado mi ausencia para ocultar el agujero del tabique clavé la navaja encima y colgué de ella un chaquetón que encontré en la litera volví a colocarme las esposas así como la cuerda alrededor de los tobillos que ingenio el tuyo Augustus pero apenas tomadas tales precauciones bajó Dirk Peters muy borracho aunque de un humor excelente me traía la ración del día una docena de gruesas patatas irlandesas asadas y un cántaro de agua se sentó sobre un arcón junto a la litera hablando con toda libertad del primer piloto y de todo lo que pasaba a bordo del bregantín sus gestos eran extremadamente caprichosos y hasta grotescos y hubo momentos en que me alarmó al fin volvió a subir a cubierta murmurando algo así como una promesa de traerme al día siguiente un buen almuerzo durante el día dos arponeros bajaron acompañados del cocinero los tres completamente borrachos como Peters no tuvieron escrúpulo en hablar sin reserva de sus planes de sus planes dices